Todo el que habla contigo te miente y tú mientes a todo el mundo, con lo cual no sé quién es peor. Si los que te mienten a ti o los que tú les mientes a ellos. Fue un éxito el programa que hiciste de Ayuso. Todo lo que yo hago es éxito o fracaso. Bueno, bueno, bueno. Bueno, para los del PP el programa no fue bueno. A nosotros no nos ha llegado nada, eh. No, y si te llega algo tú te callas y te lo quedas. No, me vale. Ah, es que siempre ha sido así de toda la vida. De toda la vida también a ti te decían soquete y vas espabilando. Eso, güey. Te anillaron. Sí. ¿Quién te anilló? Paula, ¿le puedes mandar un beso? Sí, sí, mándale un beso. ¿Tú le puedes mandar uno? Paula te conoce. El amor es ciego. Pero en el caso tuyo es tuerto completo como yo. Y vives para llenarte de medallas y cruces de oro y de plata y trajes de oro y plata y bordado con oro. Vete a cagar. Como muchos políticos. Y si hay, la gente no cree en la política, no cree en la política. Puedes dejar de robar, coño. Ven el programa, que es lo bueno. A mí me importa un pepino si no lo ven. A mí el fútbol no me gusta mucho. No. A ti lo que te gusta es otras cosas. El tenis. Que es un gabinete. Una gente que se reúne, que cobra del dinero público y no hace nada. Para mí no, eh. Tengo los huevos aquí porque pone tic, con perdón, pone tic-tac, 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 tic-tac. Me hace tragar nudos. A mí me parece estar gracioso. Tic-tac. No, tú eres más de Los Ángeles, Charlie. Por eso te dedicas a hacer los concursos de belleza. Una pregunta. ¿De dónde sacas tanto dinero para estar todo el día viajando? Para viajar no hace falta dinero. No cuentes mentiras. Adiós. Hasta la próxima semana. Ah, va a dejar a la gente en duda. Chicos, si no vas a contar la verdad de lo que te acabo de preguntar, ¿para qué vas a hacer? No, yo simplemente no he contestado. ¿De dónde sacas tanto dinero? Vieron que te vieron en todas las procesiones de Semana Santa aquí en la Laguna. En todas, no faltaste ni a una. Eso me dijeron, pero no sé si es verdad. Pues te mintieron como siempre. ¿En serio? Todo el que habla contigo te miente y tú mientes a todo el mundo, con lo cual no sé quién es peor. Si los que te mienten a ti o los que tú les mientes a ellos. No sé cuál de las dos cosas es peor. No te he echado ni de menos. ¿No? No. Pues yo sí. Pues yo no. Lo que he echado de menos es no hacer el programa, porque ustedes son unos vagos y no hay manera. El otro día en un avión había muchas turbulencias y me acordé de ti y digo, ay Dios mío. Sí, sí. Me acordé de ese momento de ti. No me interesa porque te acordaste de mí. Es más, te voy a decir alto y claro. Me caes mal. ¿Por qué? Porque no atiendes, porque estás en tu mundo, porque estás en tu rollo. Eres un egocéntrico. No, pero vamos a ver. Pareces un político venido más. Mira, yo soy un tío que sé hacer dos cosas al mismo tiempo y a veces hasta tres. Sí. ¿Será contar? Un, dos, tres. No creo que sepa hacer más. Mira, estoy cansado. La gente me pide autógrafos, fotos. Sí. ¿Dónde está tu compañero? Digo, no, compañero mío no es. Amigo. La gente que te va a pedir nada, si la gente te empieza a conocer ahora cuando sales conmigo, no cuando salías antes solo. Cuando salimos en la tele, quieres decir. Claro. Diste cuando sales conmigo, parece otra cosa. No, ya te gustaría a ti, pero yo no tengo tan mal gusto ni me aburre. Tú no ves que no eres divertido. No eres divertido. Hay gente que se ríen conmigo, eh. No, se ríen de ti, que no es lo mismo. ¿Reírse contigo? No es lo mismo que reírse de ti. Yo me río conmigo mismo. Y yo también. Pero se ríen de mí mismo. No, no es lo mismo. A mí me encanta ríen de mí mismo. Ah, sí, claro. Venga, ríete de ti mismo. Ah, ah. ¿A qué has venido a hacer un programa así? Como quien no quiere la cosa hoy. Mira. Estás aburrido, no sabes de qué hablar. Pero mira, esto está recientado. Esto lo hicieron por la tele. Sí, lo sé. Lo hicieron por la tele. Le daba mucho rollo y pintar. Por cierto, lo pintaron antes del cumpleaños de Yayi. ¿Yay quién es? La encargada. ¿Te vas a mandar un saludo? Pues claro, ya se los di esta mañana. Y ayer también, porque ayer fue el cumpleaños de ella. Mira, vamos a hablar de algo. ¿Tú la vas a felicitar? Sí, felicidades. Aries, como yo. ¿Tú te vas a poderes? Yo no me acuerdo. ¿Por qué día naciste? En el que me tocó. No quiere decir... No, porque quiere saber tú del día que yo nací. Muchos me preguntan tu edad. ¿Y qué hora es cómo soy? La que aparento. Ya está. Treinta y ocho. O menos. Oye, de verdad, es que la gente es muy de lo suyo. ¿Para qué quieren saber la edad? ¿Me van a dar dinero? ¿Van a hacerme algo? No. Pues entonces... Pero es bueno que la gente quiere conocerte. No, no quiero que la gente me conozca. La gente no me va a dar nada. ¿Cuándo te puedo hacer una entrevista de esas pelotas que hago yo? ¿Cómo dices tú? Nunca. Si ya te hice uno una vez. No, no, no. ¿Te rompe la tele? No, no. Eres el único político que ha salido en rompe la tele junto a Niorama. Yo te hice a ti la entrevista y te hice un buen programa. Y hago buenos programas. ¿Pero por qué? Porque tú eres aburrido y tú haces entrevistas de peloteo. Y a mí la política no me gusta. A ver, si estuviera yo solo en el programa sería aburrido. Lo bueno es cuando tú te cabreas. No, lo bueno es cuando haces preguntas inteligentes. Pero para eso hay que tener inteligencia, chico. Y todo el mundo me dice lo mismo. ¿Qué le pasa a ese hombre que está contigo en la tele? Que no se entera de nada, que no lee nada, que no habla de nada. Solo bobería. Contra, ya está, ya está bien. Mira, vamos a hablar de algo serio, ¿no? Sí, yo quiero hablar de cosas serias, pero tú llevas 10 minutos ahí y pam, pam, pam. ¿Era tuyo el coche que se cayó del ferry? ¿Va a ser el coche mío? Ah, no, que tú no tienes carnet. Yo tampoco. El que no tengas carnet no quiere decir que no tengas coche, soquete. ¿Ves cómo no piensas? ¿Pero de quién es la culpa ahí? ¿Del ferry? ¿De quién va a ser? Menuda seguridad tiene. Sí, eso te iba a decir, pero es que se le ponen seguridad. Menuda seguridad tiene. Pero estaba el mar malo. Yo, por lo que veo las imágenes, no. Es que yo también lo vi, digo, ¿será que el mar? Pero es que por muy malo que esté, eso tiene que tener una seguridad, unas cuñas debajo del coche. Esa compañía lleva mucho tiempo haciendo las cosas muy mal. Han despedido gente, pero no salen en los medios de comunicación. Han despedido mucha gente después de un montón de años. ¿Armas? De Fred Olsen. Ah, estás hablando de Fred Olsen. Sí, claro. No solo que hayan despedido gente, sino la limpieza deja mucho que desear en los barcos. Lo hemos visto. Sí. La seguridad también. Y el trato a los canarios, bueno, eso ya es tercermundista. Nos tratan como ganados. Y los precios son desorbitados. Son caros. Desorbitados. Muy caros. Son caros. Para todo el dinero que reciben de la administración pública. Sin que nadie les diga nada a ninguna de las dos compañías. A ninguna de las dos. El trato es horroroso. Los horarios muchas veces no tienen ningún sentido. Sobre todo el horario de la Gomera que salen las dos. Y luego la seguridad, pues, a lo mínimo. Es una empresa noruega, ¿no? Fred Olsen, sí. Sí. ¿Y armas? Y armas no lo sé. Parece que es de para allá o de para acá. Porque con lo mal que trata la gente, las dos, ¿eh? Las dos en general tratan mal a la gente y mal a sus empleados. Y se están aprovechando de los canarios. Una mosca aquí que debe ser Ayuso o algo que vino a darnos la lata. Oye, fue un éxito el programa que hiciste de Ayuso. Todo lo que yo hago es éxito. O fracaso. Bueno, bueno, bueno. Bueno, para los del PP el programa no fue bueno. Hombre, claro, lo van a decir ellos. Claro. ¿Has visto lo de Ayuso estos días? ¿Qué ha pasado con Ayuso? Siempre pasa algo con ella. Que ella cuando tenía 22 años se fue de viaje a Ecuador. Y cuando llegó a Ecuador se dio cuenta que la gente en Ecuador hablaba español. No, no te rías que estoy diciéndolo en serio. Que lo dijo en la tele. ¿En qué tele? En Antena 3. No, ella fue a Sudamérica a hacer unas entrevistas. Y entonces le hacen una entrevista, como una especie de charla como la que tenemos aquí ahora, ¿no? Para la gente de ultraderecha, claro. Y entonces ella como graciosa dice que ella nada más termina la carrera, se va a Ecuador de viaje, como de fin de curso, una cosa así. Y que descubre, ella con 22 años, habiendo terminado una carrera universitaria. Oye, que es abogada. No, periodista, se supone. Eso le regalaron el título, porque si no, no tiene sentido. No tiene sentido, de verdad, una persona así. Yo solo digo dos conclusiones. O le regalaron el título, o se hace la boba para que se hable de eso y no se hable de su novio. Puede ser. Yo más creo lo segundo que lo primero. Si hablan de lo que yo digo, hola, Carlos, hola. Mira, la gente que no quiere saludar, porque no quiere salir a la tele. Buenos días. Buenos días, mija. Que yo más bien creo lo segundo, porque si se habla de lo que yo digo y no de lo que yo hago, hay menos pollón. Yo creo que en esa es la que está Ayuso, porque creo que es una persona inteligente, pero dice tonterías para que la gente hable de las tonterías y no se fije en el fondo de lo que está haciendo. La mayoría de la gente de este país no sabe que dejó morir a Drede, a 7.291 personas en la residencia de mayores. A los pobres. Porque los ricos sí los dejaron salir para ir a las clínicas privadas. Porque tenían seguros privados. Pero los pobres no los dejaron salir. Hicieron un protocolo de la vergüenza, que le llaman, ¿no? La gente no sabe que le ha dado por cuatro, multiplicado por cuatro, el presupuesto que le daba Quirón, dinero. Y el año pasado lo pasó a 700 millones de euros. 700 millones de euros. Entonces, esas políticas que ella hace en contra de la infancia, en contra de la juventud, en contra de los alquileres, en contra de la gente mayor, tal. 41 millones de euros regalados, dados en subvención a los medios de comunicación. A todos. Desde Cádiz hasta Huelva, pasando por todas las regiones. Para que hablen bien de ella y la blanqueen. A nosotros no nos ha llegado nada, ¿eh? No, y si te llega algo, tú te callas y te lo quedas. Pero 41 millones, eso es mucho dinero para comprar gente. ¿Qué es lo que sucede? Que ahora se acaba de descubrir, de las tantas cosas que tiene, que a su novio, desde que fue fichado por las clínicas Quirón, la facturación de Quirón con la Comunidad de Madrid se ha multiplicado por cuatro. Casualidades. 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 No hay casualidad. De causa y efecto. Entonces, se va a Ecuador y dice que ella, cuando era joven y tal, y llegó allí por primera vez, vio que los de Ecuador hablaban también español. ¿Qué hacen los medios de comunicaciones? Reproducir. En nuestro país. Reproducir la tontería, la estupidez esa, para no hablar de lo otro. De lo importante. Claro. Y entonces, cuando alguien le reprocha al medio que no ha sacado ellos, dice, si le sacamos la tontería esta que dijo, mira, que ella descubrió con 22 años que Ecuador hablaba en español. Claro, nos ha hablado de lo importante, de lo relevante. ¿Y qué es lo relevante aquí? Lo que usted hizo con los mayores, lo que ha hecho con la gente joven, lo que ha hecho con las becas, con sanidad, con vivienda. Pero eso distrae una cosa con la otra. Y en eso están. Pero vamos a ver, se ha hablado del novio, se ha hablado del exnovio, se ha hablado del padre. ¿Tú crees que está bien sacar de los datos? Claro, pero los datos de un ex. Vamos a ver. Si el ex, imagínate que ya no se iba con ella, a mí no me gustaría que sacaran mis datos. Pero vamos a ver, el ex sigue facturando desde que dejó de ser ex. No lo sé, ni idea. No. Ya no. El ex, mientras fue ex, facturó. Desde que dejó de ser ex, ya no factura. Qué casualidad. Pero qué casualidad que cuando ellos eran pobres, nadie hablaba de ellos. No, no es casualidad. Es que no estabas metido en estos jaleos. Y desde que llegaste al poder, la fortuna de tu cuñada, de tu hermano, de tu primo, de tu sobrino, de todo, se ha incrementado. No, qué casualidad. La casa que heredaste de tu padre es la sede social de una empresa que se dedica a la venta de material sanitario. Qué casualidad. Pero escúchame. Que tu novio esté viviendo en un piso que se compró con el dinero que defraudó la Hacienda. Qué casualidad. ¿Hacienda puede revelar esos datos? La Hacienda no lo ha revelado. ¿Quién reveló esos datos entonces? Él. Pero vamos a ver, si te está investigando haciendo, te está haciendo una paralela o lo que sea, ¿cómo lo van a saber los medios de comunicación? ¿Ves cómo no lees? No, no. No lees, no lees. Se trata de que, oye, la protección de datos se la han pasado por el forro. A ver, se trata de que escuchaste algo y lo has repetido como los loros. No, no, los loros en el Loro Parque. Hacienda llevaba dos años haciéndole una inspección. Sí. Hacienda lo llamó a declarar. Él no llegó a un acuerdo con Hacienda ni Hacienda con él. Y entonces Hacienda le presenta una denuncia a los juzgados por fraude. Ayuso al día siguiente sale y dice, es que mi novio es una víctima, bla, 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 bla. No, tu novio no era ninguna víctima. Tu novia Hacienda lo ha denunciado a los juzgados. La fiscalía, perdón. Hacienda le comunica a la fiscalía y la fiscalía le presenta la denuncia al novio de Ayuso. Y ahora el juzgado ha dado trámite a esa denuncia. ¿Y no era más fácil embargar? No, no, porque estamos hablando de cosas diferentes. Tú tienes una discrepancia con Hacienda y la resuelves con Hacienda. Correcto. Te pone una multa. Sí, sí. Si tú recurres la multa, pues Hacienda resuelve si la acepta o no. Correcto. Y si Hacienda discrepa y tú también discrepas, van a los tribunales y resuelven. ¿Qué fue lo que pasó? No, no, no es lo que ha pasado. No. Ella dijo que eso es lo que había pasado, pero eso no es la verdad. La verdad es que Hacienda le reclama 350.000 euros. Él no llegó a ningún acuerdo con Hacienda porque Hacienda no quería llegar a ningún acuerdo con él. Él reconoce los hechos a través de su abogado, los delitos cometidos con Hacienda. Y Hacienda coge esos delitos, como no puede ser de otra manera, y los pone en conocimiento de la fiscalía. Y es la fiscalía la que coge esos hechos y los lleva a los juzgados y presenta denuncia contra él. Y el juzgado lo ha admitido a trámite. No es como ella con todo, es que mi novio es una víctima y le deben 600.000 euros. Todo mentira. Mentira. Enredo. Es que me están persiguiendo. Mentira. Enredo. La verdad es, usted defraudó a Hacienda. Hacienda no llegó a ningún acuerdo con usted. La verdad es que usted reconoce ante Hacienda esos delitos. ¿Vale? Y Hacienda los pone en conocimiento de la fiscalía. Y la fiscalía los denuncia en el juzgado. Y el juzgado admite la denuncia y comienza el trámite. Bueno, está admitida. Pero todavía no se sabe nada. Hombre, claro, hasta dentro de 20 años no se sabrá. Es que ahí es donde voy. Hombre, claro, la justicia... Se dilata en el tiempo. Yo me juego contigo lo que tú quieras a que esos papeles se pierdan en los juzgados. Seguro. Se pierden. Seguro. Pero también me juego lo mismo, que los papeles tuyos no se van a perder. Si eso te pasa a ti, tus papeles no se pierden. Pero los de él se perderán. Eso vamos, pero como Javier que me llamo y que estoy aquí. Vale, estamos hablando del novio actual, de la pareja actual. No, estamos hablando de una señora que es presidenta de la comunidad, que tiene un novio. Pero ya está imputada. Pero es que ya no está imputada en nada, ¿no? No, perdona. Estamos hablando de la presidenta de una comunidad, con lo que ello conlleva. Sí. Vale. Que por cierto, Madrid está muy sucio y que estuvo el sábado. Madre de Dios bendita, ¿cómo sale el tema? Madrid está muy sucio, pero sí. Estamos hablando de una cosa y yo quiero desviar. Ve, hace lo mismo que Ayuso. Ya puedes seguir. Estamos hablando del novio de una presidenta de una comunidad. La pareja. La pareja. Esa presidenta de la comunidad reside en esa vivienda con él. Ah, es otra cosa. ¿Vale? En la que supuestamente esa vivienda se ha comprado con dinero defraudado Hacienda. Ese novio tiene una serie de empresas y esas empresas tienen unos socios. Y esos socios están facturando con la comunidad de Madrid. ¿Cómo que no tiene nada que ver ella? ¿Cómo que no tiene nada que ver? Una empresa que facturaba 100 euros, de repente empieza a facturar 400. Pero yo te digo una cosa, ¿y eso pasa en Madrid nada más o pasa en todos lados? Bueno, pero a ver, donde pase hay que denunciarlo. Amor no quita conocimiento. Me da igual que seas de derecha o de izquierda. La corrupción está en todos los partidos. Y todos los partidos la deben de combatir. Unos la combaten más y otros la combaten menos. Esta señora debería dimitir por lo siguiente. Porque ella, su familia, su madre, su padre, su puñado, su novia, su novio. Su perro. Un montón de gente de su entorno se ha enriquecido con la pandemia. Y ella casualmente siempre dice que no tiene nada que ver. Y lo último que sabemos es que la empresa para la que trabaja el novio ha facturado por cuatro, ha doblado sus ganancias. Que la puedes nombrar, Quirón. Quirón. La empresa Quirón ha doblado por cuatro sus ganancias con la comunidad de Madrid. Casualidades lo llamarán. No, casualidades no hay. No hay ninguna casualidad. No nos tomen por tontos porque casualidades no hay. Claro, pero ¿ella está imputada en algo? No, la verdad es que no. Por ahora no. Y es más, no puede ser imputada. ¿Por qué? ¿Está forada? Porque está forada. Ah. Claro. Desde el momento en el que ella sea imputada, el caso deja de estar en manos del juez de guardia y pasa al Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad de Madrid. Y te recuerdo que ellos tienen secuestrado el Poder Judicial, según los datos oficiales, hace cinco años. En realidad hace diez. Secuestrado. Sí. Eso es muy grave. El Poder Judicial en nuestro país está secuestrado hace diez años. Los medios dicen que cinco, porque hace cinco no se renueva, pero es que hace diez que fue elegido. Hace diez años que ese Consejo General del Poder Judicial fue elegido. Y desde entonces está secuestrado y va a seguir secuestrado. El PP pidió un mediador para resolver el asunto en Europa, el comisario de Justicia de la Unión Europea, y no va a llegar a ningún acuerdo porque no le interesa. Mes de abril, elecciones en Cataluña. Perdón, en el País Vasco. Mes de mayo, elecciones en Cataluña. Y mes de junio, elecciones en Europa. No le interesa la renovación del Consejo General del Poder Judicial. Y no lo van a hacer. Y no lo van a hacer hasta el día que vuelvan al gobierno de España. Nunca va a haber renovación del Poder Judicial con el PP, tal y como está. Porque el PP en estos momentos no se está hablando nada más que de cuatro cosas. Pero es que estos días se están celebrando juicios en la Audiencia Nacional contra Saplana y contra otros dirigentes del Partido Popular. Le quedan un montón de causas judiciales por corrupción, por haberse mamado un montón de millones. A Saplana, que fue ministro con Aznar y presidente de Valencia, le encontraron seis millones de euros en Andorra y no sé cuánto en Suiza. Y eso ya no es presunto. No, eso no es presunto. Eso ya fue condenado, fue juzgado, fue encarcelado y se libró de la cárcel porque tenía un supuesto cáncer que se estaba muriendo. Pero hoy, al día de hoy que estamos haciendo esta entrevista, este debate está otra vez siendo juzgado por otros delitos. En Castilla y León hay otro macrojuicio que se llama la Perla Negra contra los dirigentes del PP. Tienen un montón de causas abiertas. Mientras están hablando y distrayendo la atención en otros asuntos, no se está hablando de esos juicios. Ni ninguna tele lo está sacando. Y menos lo van a sacar si el partido al que representa Ayuso y los demás le sueltan cientos de millones a cadenas de televisión y de radio. La gente sabe por qué está cabreada, la gente en la calle, porque claro, la justicia al final es beneficioso para los ricos, porque pagas una fianza, te mandas a mudar y hasta, por ejemplo, el caso de Dani Alves, paga un millón de euros hasta luego lucas, pero cualquier pringado, cualquier pringado como tú y yo, roba algo o hace algo menor. Lo de Dani Alves es muy grave. Muy grave. Muy grave. Viola a una chica, es condenado, le rebajan la condena. Correcto. Y no solo le rebaja la condena, sino que además pone un millón de euros y sale a la calle. Yo me pregunto, ¿a Dani Alves cuánto tiempo tardará en hacerle una entrevista en la tele otra vez? Porque ya se la hizo Ana Rosa. Le sacarán 20 veces. Pero nadie se pregunta por la víctima, por la mujer, por la que ha sido agredida, por su entorno. Bueno, ¿cómo se sentirá al día de hoy viendo que su violador está en la calle? Porque tiene dinero. Claro, la justicia no es igual para todos. Si tú tienes dinero, a la calle. Si tú eres una persona importante, a la calle. Si tú eres un pobre desgraciado y robas a una gallina, pues te pasarás años en la cárcel. Pero es que es textual lo de la gallina, ¿eh? Sí, sí, eso es textual. Mira lo que le pasó al tute. ¿Qué le pasó al tute? Bueno, una historia, no te vas a acordar porque tú no habías nacido. O sí, pero no te acuerdas. Pero ya tú tienes tus años también. En este país, el PP tiene secuestrada la justicia. El PP, es grave decirlo, pero es así, es real. Tiene secuestrada la justicia. El máximo órgano de los jueces está secuestrado por el Partido Popular. No de ahora, sino hace 10 años. O 5, como dicen ellos. Y no lo van a soltar. Porque tienen un montón de causas pendientes en la justicia. Fundamentalmente. Nunca se había roto ese consenso tan amplio. Y ahora llevan un montón de años que no lo sueltan porque tienen un montón de gente que va a pasar por el trullo. Porque las pruebas son contundentes. Porque si pudieran, hacían como el juez que está por ahí, que se pierde los papeles, se olvida el asunto. Pasarán por el trullo una temporadita. Tampoco mucho. Una temporadita. Y luego buscarán la causa para ponerlos en la calle. Si robas un par de millones buenos, la justicia tiene un problema. Si robas mil euros, tú tienes un problema. Exactamente. Claro. Esto, lamentablemente, es así. Entonces se entiende el cabello de la gente. Pero se ha convertido en casi cómo justificarlo. Yo creo que es condenable todo tipo de corrupción. De derechas, de izquierdas, nacionalistas. Que antes a ti te daba vergüenza si tenías a un familiar o alguien que había metido la mano en lata al gocio. Y si alguien tenías en la cárcel, coño, te avergonzabas. Tú y los tuyos. Y esa persona pasaba por la enfrente y con la cabeza agacha. Pero es que ahora está normalizado. Hoy parece que es orgullo y los llevan a la tele y los entrevistan. Es más, y la gente quiere ver las entrevistas en la tele. Por morbo. Porque hemos perdido valores y principios. Porque el ladrón, ladrón es. El machista, machista es. Independientemente de la ideología o del partido que haya votado, que haya metido la mano a la calle. A la cárcel. Pero no. Le hemos normalizado muchas cosas. Porque yo digo hace tiempo, sobre todo la gente de izquierdas, la gente democrática, los nacionalistas. La gente que cree de verdad en la libertad, en la democracia. La derecha ha sido, está siendo sometida, la derecha europea, occidental, que nosotros conocemos, y americana, está siendo sometida por una organización internacional que se llama Juncker. Y eso lo tiene todo controlado. Y la izquierda, los demócratas, los nacionalistas y demás, no han sabido responder. No saben responder. ¿A ti no te parece, Pepe, una derecha light? No. Descafeinada. Una derecha light o descafeinada es aquella que podría condenar el franquismo o cualquier tipo de dictadura, sea de derechas o de izquierdas. Hay dictaduras y ha habido dictaduras a lo largo de la historia que son de derechas y de izquierdas. Sí, claro. Franco fue una dictadura de derechas horrible y la de Cuba ha sido una dictadura de izquierdas horrible. O de la de la Unión Soviética. O la de Stalin. O la de Stalin. ¿Son condenables ambas? Sí. ¿Por qué el PP condena a una y no condena a otra? Por voto. Porque todavía en nuestro país hay muchos franquistas. Y mucha gente que repite que con Franco se vivía mejor. ¿Será que no pasaban hambre? ¿Será que tenían otros pensamientos, otras opiniones? Pero vamos, se pasó horrible. Pero la derecha española no ha cambiado. El PP fue fundado por siete ministros de Franco. Uno era Fraga. Uno de ellos era Fraga. Que firmaron penas de muerte y demás. Pero la gente no lo sabe. ¿En algunos países europeos la derecha es diferente a la española? Sí, sí, sí. Mucho. En Holanda, en Bésblica, en Alemania. La Alemania. La derecha que representa a Merkel, que representaba a Merkel. Pero en España sigue anclada en esa historia del pasado. Y no les vas a sacar de ahí. Y menos con la competencia que tienen ahora con Vox. Que llevan ya unos años. Hasta que ellos no acaben con Vox, no cogerán un rumbo moderado para recoger el voto del centro. Pero nunca van a hacer nada por los pobres, por la gente más humilde. Porque el conservadurismo es eso, conservadurismo. Y el progresismo es eso, progresista. Avanzar, innovar, mejorar. Y el conservadurismo representa anclarse en un momento, en una ideología, en unos valores, en unos principios. Inmovilismo. Y el otro es moverse, avanzar con la sociedad. Y acá hablas de Europa, hay que animar a la gente que vaya a votar a las europeas, porque la gente pasa un kilo. Bueno, la gente pasa un kilo y eso puede tener consecuencias muy graves para la clase trabajadora y la clase media de nuestro país y de Europa. Porque si la ultraderecha y la derecha consiguen obtener mayoría en el Parlamento Europeo, muchas de las normas europeas que hoy conocemos y que hoy defendemos y que hemos vivido gracias, mejor, gracias a esas normas, van a ser derogadas. Lo mismo que ha pasado en muchas comunidades autónomas. Yo tengo claro que voy a votar a las europeas y voy a votar a la izquierda, sin ninguna duda. Pero los que vayan a votar al PP, los que vayan a votar a Vox, ya saben lo que les espera. Luego no se quejen. Luego hay ahora el río o el barranco, como quien sabe. Pero hay mucha gente que no participa en las elecciones europeas porque no le da la importancia que merece. Y yo se la doy. Mucha. Mira, manifestación el día 20 de abril. Hemos hablado de esto, tú hablaste en un programa pasado del modelo turístico, de la masificación, y que en algún momento vamos a reventar por algún lado. Si es que no hemos reventado, ya hemos reventado. Ya estamos reventados. Yo opino igual. Estamos reventados en estos momentos en zonas como La Graciosa, Lanzarote, Fuerteventura. Y Tenerife. Y Anaga, sitios concretos de Tenerife, pero por nombrar uno Anaga, y esto va a más. Y vete para el sur el fin de semana pasado, Semana Santa. Vayas para el sur, vayas para el norte, está completamente reventado. Y esto está creando un mal ambiente en la sociedad normal, común, en la clase trabajadora, en la gente humilde. ¿Por qué? Porque los vecinos Anaga, por ejemplo, no pueden coger la guagua. Y está muy, muy, muy creado. La culpa no es del turista tampoco. No, no, vamos a ver, la culpa no es del turista. La culpa es de que no se quieren tomar decisiones por la clase política. Hay que poner límites a esta masificación. Yo he salido ayer domingo por la laguna, por la tarde, y estaba lleno de peninsulares. Lleno, pero lleno, por las oías, claro. Lleno, lleno, además no poder. Pero que eso está muy bien. Sí, está muy bien, pero vamos a ver, la inmensa mayoría de esa gente viene a la laguna, por ejemplo, por ponerte un ejemplo, a pasear, ensuciar y se van. Porque venían camino del aeropuerto, venían del sur o venían de donde se hayan estado quedando, que no lo sé, porque no hice ninguna encuesta, pero la mayoría estaban paseando, ni siquiera estaban consumiendo. Eso no es un turismo productivo, no lo es. Pero no consumen porque los que vienen de los cruceros... Mira, los aeropuertos estaban a más no poder. Sí, sí, sí. El turismo peninsular deja bastante dinero, bastante, comparado con el inglés o con el alemán. Pero en Europa se tiene la concesión, se tiene la creencia de que en Canarias somos los camareros de Europa. Somos los camareros de Europa. Este fin de esta semana esto ha estado a reventar, ¿no? Que ha habido un alma. En Canarias. ¿Cuánto tiempo podemos hacer esto? Consumiendo agua, residuos, absolutamente de todo. ¿Dónde se están quedando esas gentes? ¿Qué hacen? Comen los productos que traemos en Canarias subvencionados. La comida a Canarias viene subvencionada. Se comen la comida que viene subvencionada. Dejan poco dinero aquí. Oficialmente está demostrado. Yo creo que es más, pero oficialmente sí. Y algunos duermen hasta en cuevas. En cuevas, en caravanas y donde puedan. Y en buenos hoteles. Pero el dinero, ¿dónde se va? Fuera. Inmediatamente fuera. Aquí no se deja prácticamente nada. Se va fuera el de los grandes grupos hoteleros. Por ejemplo. Y la de los aviones, y la de los barcos, y absolutamente de todo. Si hoy tú vas a un restaurante y pagas con una tarjeta, y esa tarjeta con el datáfono está asociada a una cuenta bancaria en cualquier paraíso fiscal. Ah, bueno. Por poner un ejemplo. En Luxemburgo, en cualquier lado. Donde les dé la gana. Que tiene que ver una cosa con la otra. Si nos están engañando. Pero no estamos contra el turismo. No, yo no estoy contra el turismo. Ni estoy contra los hoteleros. Ni soy radical que, ah, fuera el turismo. No. Las personas cuando vienen aquí hay que respetarles. Y hay que aceptar las cosas como vienen. Pero, si hay que empezar a poner límites. En Lanzarote y Portavitura es insostenible la convivencia. Pero además pensar que nuestros recursos tienen un límite. El agua, la electricidad, los residuos, todo. Esa gente viene aquí, mea y caga. Y esa agua, esos residuos van al mar sin depurar. Está bien que lo expliques así porque es la realidad. Es la realidad. Está yendo esas aguas sin depurar al mar. Porque se está mamando el dinero de la depuración. Tú coges tu factura del agua y ves depuración y alcantarillado. No están depurando la mayoría del agua. Y se está tirando al mar sin depurar. Entonces estamos matando a la gallina de los huevos de oro. Canarias vive una parte importante del turismo. Sí, tengamos un turismo sostenible en el tiempo. Pero todos los políticos hablan de sostenibilidad. Pero ninguno toma medidas para decir, bueno, pues oye, no podemos aguantar en una isla chiquitita, que somos más chiquititos que nadie casi. No podemos aguantar, por ejemplo, en Tenerife, 7 millones de turistas al año y un millón de personas que somos nosotros. Esto no es viable a largo plazo. ¿Y cómo se puede limitar eso? Pues tomando medidas. Por ejemplo, el alquiler está por las nubes. Sí, sí, sí. Nadie quiere declarar su municipio zona tensionada. Muy poco. Hay cuatro que quieren hacerlo. Bueno, al principio nadie quería. Nadie. Ahora sí. Ahora, algunos se lo plantean. Adeje, Arona, Santa Cruz. Santa Cruz. Bueno, Santa Cruz lo va a estudiar, que no es que se lo haya planteado. Bueno, pero lo ha dicho. No, no. Ha dicho propaganda política, que no es verdad. Granadilla, Santa Cruz, Adeje. A ver, diferencia la propaganda política de las decisiones. Cuando el alcalde de Adeje dice, vaya, quiero que se declare zona tensionada, está tomando decisiones. Cuando el alcalde de Santa Cruz dice, vamos a estudiar, ya, no voy a hacer nada. No voy a hacer nada, no me esté tomando por bobo. Tenemos un problema muy grave con la vivienda. Hay gente viviendo en las cuevas, en barrancos ya, mucha gente otra vez, en playas, en caravanas, en coches. Y esto pasa en Tenerife, en La Gomera y en tantos sitios. En Tenerife más. En todos sitios pasa más que en ningún sitio. En todos sitios pasa más que en ningún sitio porque cada uno ve su problema. Cada uno ve el suyo, el que vive, el que siente. El que está pasando esto en La Gomera no es lo mismo que el que lo está pasando en Tenerife. Sí, lo que pasa es que cada uno lo cuenta a su manera. Mira, esto no se puede aguantar durante mucho más tiempo. Hay que decir, oye, hasta aquí, la zona, la que estamos ahora mismo, tiene más de 100 viviendas en alquiler vacacional. Hay 200.000 viviendas vacías en toda Canaria. Bueno, yo vi el otro día al alcalde de La Laguna, el Sorullo Este, diciendo que La Laguna no tiene ningún problema. ¿Cómo que no tiene problema? Tú no andas en La Laguna. Tú no vas a San Matías, no vas a La Cuesta, no vas a Taco, no vas al Padrancheta. Hay cientos de viviendas sociales, cientos de viviendas que antes eran para familias normales o para estudiantes y que hoy están dedicadas a la vivienda vacacional. Sorullo, que eres un sorullo. Pero escúchame. Y esto está pasando en todos los lugares, en todos. En unos sitios se está viendo y percibiendo más como es Lanzarote, Fuerteventura, porque la convivencia ya es insoportable. En Anaga también lo están viviendo ya los vecinos. Y en el sur. Lo que pasa es que no está demostrado. Esto lo vivió hace muchos años y nadie tomó decisiones. El puerto de la Cruz, porque los que nacen en el puerto de la Cruz, la inmensa mayoría vive fuera del puerto. Porque en el puerto no tienen dónde vivir. Sus padres se han quedado allí en la casita, pero el hijo no puede tener una casa. Ya vamos por la tercera generación de habitantes del puerto de la Cruz que ya no viven en el puerto de la Cruz. Se sienten portuenses, pero han tenido que abandonar el puerto. Porque no hay sitio. Todo lo ocupado, el turismo. ¿Vive el puerto de la Cruz del Turismo? Sí, pero hay que poner un límite. O las ciudades son para vivirlas nosotros, o son para las que las viva la turista. ¿Qué supone? Y no puede ser que un barrio normal, llámese... Punta Brava. La que sea, cualquier barrio de Canarias, llámese Padre Ancheta, llámese el Toscale en Santa Cruz, el Barrancón, sean todos ocupados ya por viviendas vacacionales. Eso no puede ser. Se rompe la convivencia. Y se controla, además. Sin control de ningún tipo. Mira, ¿qué supone...? Esto hay que controlarlo para que el turismo siga generando empleo en Canarias, que no riqueza, mal empleo en Canarias, y se pueda vivir tranquilamente. De lo contrario, toda la gente que vive alrededor serán expulsados de sus viviendas para alquilarlas vacacionalmente. Hay una que me está mirando de lejos y riéndose. Estoy de acuerdo. ¿Estás de acuerdo? Pero ella vive de alquiler. Ella será expulsada de su vivienda en breve para hacerle esa vivienda dedicada a vacacional. Lo sabe ella, lo sé yo, y lo sé cualquier persona. ¿Qué supone declarar un municipio como zona tensionada, aparte de regular lo que es el tema del alquiler? En realidad, lo que supone es salir en los periódicos, porque no van a hacer nada. La ley ampara que se tomen decisiones. Pero en realidad estoy convencido de que no van a hacer nada porque no quieren hacer nada. El gobierno de Canarias no quiere, por ejemplo. No quieren hacer nada ni van a hacer nada. ¿Entonces para qué lo dicen? Bueno, solo van a hacer algo cuando vean que pierden votos. Los políticos son todos, todos, un reflejo de la sociedad. Si la sociedad pierde valores, los políticos igual. Al político, si le pides fiesta, te da fiesta, porque lo que quiere es estar en el poder. Le gusta la portrona. Pero la fiesta está muy bien. Sí, pero te lo pongo como ejemplo. No estoy criticando nada. Lo estoy dando argumentalmente. Si tú le pides fiesta, te va a dar fiesta. Si tú le pides depuración, te va a dar depuración. Si le pides vivienda, te va a dar vivienda porque quiere estar en la portrona. Le gusta el manto. Pero como la sociedad no reclama estas cosas, pues pasa lo que pasa. Miran para otro lado, le regalan un reloj, un viaje, maman lo que pueden. Algunos, no todos, evidentemente. Y cada uno por su casa. Estamos viviendo en una sociedad donde se están perdiendo muchos valores y donde al político le tenemos que exigir que hable de educación, de vivienda, de sanidad. La situación es insostenible en el hospital universitario. Hay gente durmiendo en sillas, en urgencias. Hay gente muriendo en centros de mayores para que otra persona pueda ocupar una cama. Dicho de otra manera, se tiene que morir un abuelo nuestro en una residencia de mayores para que esa cama pueda ser ocupada. Pero el hospital siempre ha sido así, un desastre. El que se haya sido así no quiere decir que no exijamos que se resuelva. El que haya tenido más picos, da igual. Estamos ahora, aquí, aquí y ahora. Y aquí y ahora quiero soluciones. No, me vale. Ah, es que siempre ha sido así de toda la vida. De toda la vida también a ti te decían soquete y vas espabilando. Que tenemos que espabilar. O espabilamos o nos muerden. ¿Crees que entonces positivo va a ser una manifestación? ¿Sirven para algo las manifestaciones? Sirven para concienciar a la gente. ¿La flor sirvió en ese momento? Todas las manifestaciones sirven para concienciar a la gente. Ahora te llamarán loco a los que la organizan y los van a denigrar, los van a insultar, los van a descalificar. Pero dentro de cinco años, no digo más, dentro de cuatro... Bueno, estamos en el año 24, ¿no? Correcto. Bueno, pues mira, en el 27, que son las elecciones, los que hoy critican esa manifestación, los que hoy no van a esas manifestaciones, en el 27 reclamarán a sus candidatos electorales esas mismas medidas. Esas mismas medidas las van a reclamar. Eso tenlo por seguro. Irán los programas electorales del 27. Escúchame. Todos los que hoy están negando declarar a los municipios y a Canarias como zona tensionada en su conjunto, que es lo que deberían de hacer. Todos eso, todos, todos, sin excepción, los van a llevar en su programa electoral. Todos. Y me lo creo. Pero después no van a hacer nada. Pero escúchame, hay algún sitio... Todos hablaron de ecología, de proteger Canarias, mi tierra, mi pueblo, mi gente. Sí, sí. Llegaron al puesto y se olvidaron. Le di un mamá a su micro que no sé si se oye. Pero mira, por ahí incluso hay concejales de medio ambiente y de sostenibilidad que no... Que no saben ni lo que es. Es correcto. No saben ni lo que es la economía circular. Pero se ponen al galón y cobran la pasta. Ya está. Y no les importa otra historia. Pero mira, una pregunta. ¿Por qué todos los convocantes son de izquierda? Ahora, te digo una cosa. Porque son los únicos que se movilizan. La derecha está muy acomodada con lo que está y el único que le interesa es el dinero. Te digo una cosa. O sea, hoy es día 1 de abril, ¿verdad? Ahora, en breve, todos estos que están haciéndose los suecos empezarán a hablar de todas estas cosas. Lo estás anunciando hoy, 1 de abril. Sí, sí, sí. Y será así. En breve empezarán a hablar de esas cosas. Pero no van a hacer nada. No lo van a hacer. Ahora, esos mismos querrán hacerlo cuando hayan perdido estrepitosamente Lanzarote y Fuerteventura. Que serán las dos islas en las que los tres grupos políticos más destacados de Canarias, PSOE, Coalición Canaria y Partido Popular, se vean en la miseria. Porque la gente mayoritariamente en esas dos islas no les va a votar. Porque no están dando respuesta a sus problemas. ¿Y hay algún grupo, hay algún partido? Pues saldrán, yo me veo en las redes sociales y estoy viendo un montón de chicos y de chicas jóvenes denunciando estas cosas y veo que creo, y veo, creo, y veo que no tienen un interés partidista ni están en nada y no les están haciendo caso. Pero esa gente va a movilizar y está movilizando a mucha otra gente que terminarán expulsando a estos tres grupos de las instituciones. Porque si no das resoluciones, vendrán otros que las den. Y no vas a ser tú. Pasa que esos tres grandes partidos que tú dices tienen mucha pasta. A nivel local ya veremos si la pasta lo compra todo. No siempre se compra todo a nivel local con la pasta. Si me estás diciendo tú que hasta se venden por un reloj. No, pero algunos que se vendan por el reloj. Pero la gente no es boba. Si descubrieron a Dina Boluarte con el reloj, también descubrirán a los de aquí con el reloj. ¿Crees que los canarios estamos espabilados? ¿Estamos espabilados en Tenerife? No. Nos falta mucho tiempo. Nos falta mucho. Es que en realidad, esta contaminación de mentiras y de enredos está haciendo mucho daño a la convivencia. Y entonces te cuentan una mentira 20 veces, tú te la terminas creyendo y la repites. Y crees que eso es verdad y eso no es la verdad. Sí, pero tampoco podemos estar en contra del turismo. Los turistas no son los culpables. Ya, ya, lo explicaste en el programa la semana pasada. Es que vuelves otra vez con lo mismo. La semana pasada no tuvimos programa. Céntrate. La anterior, la anterior. La gente no está hablando de estar en contra del turismo. Ni la gente joven que está hablando en las redes está hablando en contra del turismo. Están hablando de la convivencia, de poder alquilar una vivienda, de que no me expulses de mi entorno, de que no me obligues a irme de mi isla ni de mi barrio. Están hablando de alquileres accesibles. Están hablando de empleos dignos. Están hablando de depurar las aguas negras, de reutilizarlas. Están hablando de economía circular, de que se consuman los productos de aquí. Si es que están defendiendo más al pueblo canario que los que están en las instituciones, en el gobierno o en la oposición. Esta gente no está politizada como algunos creen. La inmensa mayoría. Habrá algunos que sí, evidentemente. Pero no lo están. Pero si tú no escuchas a la gente lo que está diciendo, vas a tener un problema. Tú podrás ocultar lo que pasó en Arona. Vale, no hablas. La gente sigue durmiendo en las carpas y no hablas. Tú podrás ocultar que hay gente viviendo en Tenerife, en las cuevas, o en las playas, o en los barrancos. Pero las cosas están pasando. Tú podrás ocultar durante un tiempo que hay gente que se tiene que morir en la residencia de mayores o que tienen sarna de la residencia de mayores. Pero un día las cosas van a estallar. La gente, el vaso se está llenando. Y el vaso está muy lleno. Y llegará alguien que tomará la palabra y entonces echará a estos tres grupos de las grandes instituciones. Porque no están dando soluciones a los problemas de la gente. Están dándose soluciones a sí mismos y a sus amigos. Pero no a la gente de la calle. Pero mira, lo decía antes. ¿Cómo puede haber 200.000 viviendas vacías? 200.000. Es una burrada, ¿eh? ¿Dónde están las viviendas vacías? ¿En Canarias? ¿Por qué no están en el mercado? ¿Por qué? Porque no se legisla, porque no se toman decisiones. ¿O las viviendas embargadas por los bancos, por ejemplo? No se quiere tomar decisiones. Entonces, si no quieren tomar decisiones, pues claro, el asunto se va agrandando. Se va agrandando, se va agrandando. Y llegará un momento que se reviente, que la gente se está calentando. ¿Y la construcción de viviendas sociales? Tú dirá un chico que tiene hoy 20 años, que dentro de 10 va a seguir viviendo con sus padres. O personas hoy, con 35, 40 años, viviendo con sus padres. Esto no es sostenible. En mucho tiempo. Y menos en un territorio pequeño. Yo conozco un montón de gente que no puede vivir en su entorno porque ha sido expulsada. Expulsada sin querer. O sea, oye, ya no puedo vivir aquí porque el alquiler aquí está en 700, 800 euros. Me tengo que ir a un pueblo, a no sé dónde, a no sé cuántos kilómetros, para conseguir un alquiler de 300, 400 euros que me pueda pagar entre dos personas. Porque, oye, si cobras mil euros, me dirás cómo te vas a pagar 700 de alquiler. Y estamos hablando de los mínimos. La media de alquiler en el área metropolitana está en 700, 800 euros. Si cobras mil, ¿cómo vas a mantener? ¿Cómo puede un padre de familia tener a su hijo estudiando en la laguna y pagarle un alquiler? Antes vivían tres o cuatro estudiantes. Pero es que ahora es insostenible, no lo pueden hacer. Pero le estás negando sin... Adrede, le estás negando la posibilidad de estudiar. Si encima le has negado las becas, le has negado el transporte, le has negado tantas cosas, pues claro. Mira, nos vamos a ir, pero antes tengo un titular para ti. Yo tengo otro para ti. ¿Me lo dices tú primero o yo a ti? No, yo te lo voy a decir primero. Venga, dime. Quiero que enseñes la... Ponga la mano así. Ah. A la cámara. ¿Qué es eso, güey? ¿Te anillaron? Sí. ¿Quién te anilló? Paula, ¿le puedes mandar un beso? Sí, sí, mandarle un beso. ¿Tú le puedes mandar uno? Pero Paula te conoce. ¿Y a mi suegra? ¿Le puedes mandar un saludo a mi suegra? ¿Tienes tu suegra? Se llama Delia. Yo prefiero mandar un saludo a la familia de Valesca. Y a tu suegra también. Y a tu novia también. Pero mira, mi niña, tú no sabes dónde estás metido. Tú sabrás. Este vergante no te conviene. Esto no tiene futuro, ¿eh? ¡Esto a dos velas! Mira, tengo ese titular. Tenerife se queda sin aspirantes a la cura. El amor es ciego, pero en el caso tuyo es tuerto completo como yo. Madre mía. Ya tenemos el cebo. ¿Estás entretenido, güey? Sí. ¡Abreo! Mira, nos vamos a quedar sin cura. ¿Y a mí qué? Tenerife se queda sin aspirantes a cura. De 115 seminaristas en 2005 a 11. ¿Tú crees que me importa? 11 en 2024. Pregúntame si me importa. A ver si nos podemos animar tú y yo. Pero, ¿por qué? Pregúntame si me importa. ¿Te importa? No. ¿Y que se vaya el obispo? Mira, mi niño, tampoco. Tampoco. Si tú dices que eres cura para hacer el bien, cura o monja. Para eso es, ¿no? Si se supone que tú te haces cura o monja para hacer el bien, ¿vale? Y no haces el bien. ¿Haces el mal? No. Si te vistes como un rico, hablas como un rico, solo defiendes a los ricos y vives para llenarte de medallas y cruces de oro y de plata y trajes de oro y plata y bordado con oro, vete a cagar. Tú no representas a Dios ni representas a Cristo ni a nadie. Tú eres un chorizo. ¿A los curas? No a todos. Estoy mandando a los curas que de verdad no son curas. Porque yo conozco curas, por ejemplo, como el de Guamasa, que es una bellísima persona. Bien. Y así te puedo nombrar siete u ocho. Pero son contaditos con los dedos de una mano. Pero hay de todo en la diña el Señor, nunca mejor dicho. No. La mayoría se han convertido en unos señores que dicen que viven de la caridad, pero viven mejor que los ricos. ¿Tú has estado en el Vaticano? No, no quiero estar tampoco. No, no quiero estar. Yo no tengo nada contra los curas. Lo que si tú me estás engañando, yo estás engañando a la gente. Si tú no ayudas a la gente, no estás actuando en favor de Cristo. Pero la culpa es nuestra. Estás actuando en favor de ellos. Yo soy cristiano, pero no soy católico. Que son conceptos diferentes. Entonces, si hay curas o no hay curas, ellos son los culpables. Como muchos políticos. Y si hay, la gente no cree en la política, no cree en la política. Pues deja de robar, coño. Echa a los ladrones de tu casa. Como hizo Jesús. Echa a los ladrones del templo. Pues los partidos tienen que echar de su casa, tienen que echar a los ladrones. El día que esto sea así y que se propague y que se extienda en todos los partidos, la gente cambiará. Y no hablemos de los casos de pederastia. Bueno, eso ya no quieren ni hablar ni ellos. Ni ellos. Ni ellos quieren hablar. Porque lo han ocultado durante años. Bueno, el Papa de ahora sí ha hablado de eso. El Papa de ahora sí ha hablado. Pero muchos curas en España se han negado a hablar de esto. Y tocaron y violaron a muchos niños y niñas. Y muchos niños y niñas. Y no han dicho nada y siguen mirando para otro lado. No han pedido ni perdón en España. En otros países sí, pero en España no han pedido perdón. Mira, de verdad, que dejen de hacer el machango ya de una vez. ¿Hay curas buenos y monjas buenos? Sí. ¿Hay gente que tiene los hábitos y los viste con dignidad y actúa tenedamente? Sí. Hay otros que no. Que prefieren llevar una cruz de oro antes de una cruz de madera. Y eso significa mucho, Sandro, mucho. Llevar una cruz de oro por parte de un cura o llevarla de madera significa mucho. Llevarla de madera es porque sigue los pasos de Jesucristo. Llevarla de oro significa que sigue los pasos de Satanás. Nunca me he fijado en eso. ¿Qué? En la cruz de madera o de plata. O de plata y los anillos que llevan y los trajes que tienen bordaditos de oro. Yo te he dicho mil veces. Si hablas como ellos, vistes como ellos y demás, ¿qué eres? Como ellos. Mira, el ser humano caído en su dignidad, corrompido, agrietado, en ruinas. Y lo que es todavía peor, a merced del mal y expuesto a ser continuamente instrumento de maldad y de muerte. Por nuestra vida de pecado, cómplice del mal que hay a nuestro alrededor. ¿Y? ¿Te gustó? No. Lo dijo el obispo, don Bernardo. Pero de verdad que yo te he dicho... ¿Cuál es el tratamiento? Una vez te pregunté... A ver, te he dicho que lo importante no es lo que digas. Lo que hagas. Lo que haces en la vida. No hay más. Si tú te vas a sentarte con los grandes mercenarios de esta isla, si vas a comer con los mercenarios, si vives con los mercenarios y te rodeas de mercenarios, ¿qué eres? ¿Hay mercenarios aquí? ¿Qué eres? Dime, ¿qué eres? ¿Mercenario? También, sí. O cómplice. Si tú te vas a reunir con la gente humilde, con la gente sencilla, con la gente que está pasando necesidades, ayudas a los que tienen necesidad, recaudas para ayudar al pobre, entonces eres de los pobres. Pero entonces eso dicen a muchos políticos de aquí, de todos los partidos. ¿Qué se lo estoy diciendo a todos? Es que parece que estás enredando el asunto. Pero de todos los partidos. A ver. Ay, este hombre me hace condenar. Porque los PSOE de la marinera también. A ver, este intenta enredar. Y picar, pero no sabe. ¿Qué parte no has entendido? Que todos. Ajá. Todos. Incluso a los que tú le haces las entrevistas esas que le haces de pelota. ¿Entiendes? Que no le haces preguntas complicadas ni difíciles. Te mandan saludos. Que no me interesan los saludos de esa gente. Dile que se queden con los saludos. Y que hagan cosas para la gente. Pero ven el programa, que es lo bueno. A mí me importa un pepino si no lo ven. Lo que me importa es que hagan cosas para la gente. Que no vengan a aparentar, a hacer. A mí si un político dice, oye, he sacado dos mil becas para que la gente pueda estudiar. Chapo. Oye, es que me voy a comprar un chalet. Al carajo. Que voy a hacer una fiesta. Al carajo. Tú saca cosas para la gente. Haz cosas para la gente. Para mejorar la vida de la gente. Haz una biblioteca, una guardería, un centro de salud, un hospital. Haz cosas para la gente. Ahora, me vienes a decir que vas a montar una fiesta, que vas a tal. Vete a cagar. No vamos con esa frase. No, no nos vamos con esa frase porque me dio saludos para ti, tu amigo Gustavo Matos. ¿Para mí? Sí. Ah, yo lo tengo en Facebook, pero yo nunca he hablado con él así personalmente. Pues lo tienes en Facebook, ten cuidado. Hay unas cosas que ha publicado que yo creo que son un mensaje para ti. ¿Para mí? Sí. ¿Pero el tiburón este que sale aquí también? No, eso es un rollo de fútbol, creo. A mí el fútbol no me gusta mucho. No. A ti lo que te gusta son otras cosas. El tenis. O el golf. Y el pádel de pijos. Pádel, nunca he jugado al pádel en mi vida. ¿Pues te gusta el tenis? ¿Eh? ¿Qué pone aquí? ¿Pero tú te crees que toda esta gente que le gusta ese deporte así de gente pija van a hacer algo por ti? Oye, pero veo fotos aquí de un actorazo, de Keanu Reeves. ¿Qué quieres decir con eso? ¿Y Clint Eastwood? Yo creo que es un mensaje para ti, porque para mí no creo, porque yo no le debo nada. Él me debe a mí mucho, pero yo a él no le debo nada. Bueno, aquí sale una foto con la alcaldesa Tacoronte, con Sandra. Ella fue compañera suya en el Parlamento, lo pongo trabajando ahí. Tuve la suerte de tenerla en mi gabinete. ¿Qué es un gabinete? Una gente que se reúne, que cobra del dinero público y no hace nada. Unos canchanchanes. Ay, míralo, con la corbata así al viento. Me recuerda a la campaña, ¿no? Hizo una campaña electoral suya, con la corbata al viento, que fue nefasta. Y funcionó muy bien. Fue nefasta. Quien se la hizo y él que la aprobó. Decía la campaña y dice, yo no creo en los políticos. Pues toma. ¡Pumba! En toda la boca. Pero a mí, yo tengo los huevos aquí porque... A mí eso me parece que es un mensaje para ti. Pero es que tengo los huevos aquí porque pone tic, con perdón. Pone tic-tac, 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 tic-tac. Me hace tragar nudos. A mí me parece que está gracioso. ¿Tic-tac todo el rato? Uf. Si fuera para mí... Y un hombre con una pistola. Si fuera para mí, y con pistola y todo. Si fuera para mí lo llevaba jugado, pero para mí no es. A mí me parece que eso... Yo creo que está mandando un mensaje para alguien, pero no sé para quién es. Pero para mandar estos mensajes es mejor no mandarlos o va a ser algo contundente, ¿no? Un político que además es diputado autonómico y que forma parte de la Mesa del Parlamento, con esos comentarios y esos mensajes en las redes sociales, algo bueno por aquí, por aquí no está pasando. Los Lunes al Sol, eso sí me gustó. Una película maravillosa. Pero no sé las películas, ¿eh? ¿Lo has visto tú, Los Lunes al Sol? Yo me acuerdo más que de... ¿Te acuerdas de La Casa de la Pradera? Ah, sí. No me acuerdo más que de la película. Era unos dibujos, ¿no? Una serie, no. Es una serie. Con Laura Ingalls, muchachos. Pero mira... ¿A ti te gustaba más con Ocho Basta? No, a mí me gustaba mucho Heidi. Heidi. Sí. No, tú eras más de Los Ángeles de Charlie, por eso te dedicas a hacer los concursos de belleza. Canchanchan. Oye, espérate, esto sí me... Debió armarse cuando decidió decorar su local con mi amigo. Valeska, dale saludos a tu madre, tu madre y tu hermana, que ven este programa. No habrá paz para los malvados. Y sale una foto de Clint Eastwood. ¿Quiénes son los malvados? ¿Quiénes son los malvados? Yo qué sé. A él se le gusta mucho el cine, como a ti. Ah, yo soy súper cinéfilo. Él también. Ah, pues mira, ya coincidimos en algo. Ustedes coinciden en muchas cosas. Sí, pero si no nos conocemos en nada. Ustedes hablan igual, piensan igual, actúan igual, solo que no visten igual por ahora. Ah, no, él es más elegante que yo, las cosas como son. Hombre, aquí tiene relojes caros y zapatos y todo. Y tiene mejor pelo que tú también. Sí, eso es verdad. Porque él se lo lava con HS. ¿Yo también con HS? Pues no se nota, güey. El HS tuyo debe estar caducado. No sé, digo yo. ¿La chambú caduca? Sí. ¿Ah, sí? Nos vamos. ¿A dónde? Mira, no sé. ¿Vas a volver otra vez? Sí, yo me lazo con volver. Ah, no, la próxima semana no. ¿A dónde te vas ahora? ¿A Suiza? ¿A Suiza otra vez? Tú vas mucho a Suiza. Ah, sí, así con la manita. ¿A comprar chocolate? Sí. No, pero... El chocolate se compra en Marruecos, niño. El otro. No, el otro no. Y mira, el que va de aquí, un pobre desgraciado, que se va de aquí a Suiza continuamente, algo bueno no va. Una vez en tu vida, vale. Pero tantas veces, ¿asquías? ¿También esquías? No, no sé, pero... Ah. A decir que va. Exactamente. A figurar, vamos, a aparentar. Para subirlo a las redes. ¿De dónde? Una pregunta. ¿Tú no fuiste? Una pregunta. ¿De dónde sacas tanto dinero para estar todo el día viajando? Para viajar no hace falta dinero. No cuentes mentiras. Adiós. Hasta la próxima semana. Ah, para dejar a la gente en duda. Chicos, si no vas a contar la verdad de lo que te acabo de preguntar, ¿para qué vas a seguir? No, yo simplemente no he contestado. ¿Tanto dinero para viajar tanto? Yo no he contestado. ¿Vas a contestar? No. Pues adiós. El próximo pleno. ¿El próximo pleno? El próximo pleno. No vas a contestar ni tú ni ninguno de ellos. Porque todos los que van a esos países donde hay mucho dinero no van a cosas buenas. No van a cosas buenas. Porque a ti una cena en Suiza te cuesta el salario de un mes. Eso es verdad. El salario de un mes. ¿Tú sabes cómo está el franco suizo? Pero si yo me llevo los sándwiches de mortadela para allá. ¿Los sándwiches de mortadela? ¿Y dónde te dieron la mortadela? Aquí. En un meeting. Amigo. Venga, adiós.